Hola amigos, hoy día gracias al Grupo Montesol vamos a aprender a preparar unas deliciosas tumbiresas. ¡Acompáñenos! Para esta receta necesitaremos Yucar, zancochada que la vamos a prensar Cebolla en brunoise, que son los cuadraditos Tomate en concasé, que son cuadraditos también Mixtura de mariscos Ajo, ají amarillo con ají panca Mienta al gusto, pulante Para nuestro primer paso lo que vamos a hacer es picarlo marico como han visto, chiquito ¿Ya? Que vamos a necesitar también, sazonarlo Vamos a agregarle un poco de sal Un poco de pimienta, es mejor resimulida Ya hay una pinca de comida Un gorrito de aceite Montesol para que no se pegue, es un secretito Estamos calentando nuestra sartén Vamos a empezar a hacer el relleno Es importante que el relleno esté frío para hacer una papa rellena o unas tumbiresas Que son una especie de papa rellena pero originarias de tumbes y elaboradas con yuca Bien, acá está nuestro aceite Un bonito color que tiene Un aroma neutro, no es fuerte, no es intenso Ayuda a las comidas, ayuda también a hacer mayonesa espectacular Bien, entonces vamos a calentar como estamos haciendo ahora Y vamos a añadir cebolla Siempre la cebolla va bien con sal Vamos a agregarle sal Estamos utilizando sal de maras Pueden agregarle pasas, pueden agregarle aceitunas también Huevos ancochados, acepta todo estos insumos Vamos a dejarlo aproximadamente unos 5 minutos Cocinar la cebolla bien, con calma, suave, para que salga delicioso Acá está la cebolla, miren, así debe quedar hermosa, blandita, translúcida Vamos a añadirle ahora el ajo Ya aproximadamente 5 gramos Para sufrir ahí, unos 2 minutos Y luego le vamos a agregar un chorrito más de aceite En un pucho Pueden también trabajar con aceite de achote Que también hemos hecho a base de aceite de montesol y achote Nada más, si quieres un color rojo Aquí panca o aquí amarillo Vamos a dejarlo cocinar este aderezo Por 10 minutos Le vamos a agregar comino, pimienta al gusto Ya pasaron los 10 minutos Y se empieza a separar el ají del aceite Ese es un punto perfecto del aderezo Agregamos tomate con cassé Si quieren aprender su terminología Los esperamos en la escuela de gourmet Que estamos en los olivos y también ventanilla Y de manera virtual para todo el mundo Acá tenemos las pasas que le hemos lavado también Vamos a agregarle esta vez pasas No se olviden siempre de seguir las redes sociales del grupo Montesol Vienen grandes ofertas, promociones Ahora agregamos los mariscos Que ya están previamente rezonados Le pueden añadir un chorrito de chicha de jobra también Si se les empieza a pegar acá Recuerden que esta receta es de tumbes Bien, aceituna por una manera tradicional Cuando ya se agregan los mariscos Será que 2, máximo 3 minutos Porque los mariscos se cocinan rapidísimo Recuerden Vamos a rectificar la sazón Súper rico Apagamos el fuego Y le agregamos un antro Al apagar el fuego Bien, huevito Cortado en 2 O picado acá Ya Pero siempre al final Sampochado Y empezamos a armar nuestras tumbes Bien, ya tenemos el relleno frío Acá la yuca ya la hemos prensado Vamos a agregarle un poco más de sal Aunque ya tiene Ojo, así que cuidado Un poco de pimienta Y empezamos a amasarlo Para que se pueda unir Lo bueno de las yucas Es que no se abren No necesitan harina, la verdad Ahora que estoy con guantes No voy a necesitar harina De repente un poco solamente para mi mano derecha Ya Para ayudar a dar la forma Bien, vamos a ponerla en la palma de la mano Ya Ahí está Las tumbiresas son En forma de un gorrito de charro Podríamos decirlo Vamos a ponerla acá al relleno Un huevito Un poco más de relleno Súper rico Con la otra mano nos ayudamos Una capa delgada Así como tenemos nuestras tumbiresas Tradicionales Tumbres También llamadas Tumberizas Aunque su nombre original es Tumbiresas No necesita harina Para freír Ahora, un tip Lo que voy a hacer es congelar Un rato La yuca Así ya lista Para luego pasarla a freír Será 10 minutos Nada más que la puedes hacer congelar Así es que tienes miedo que se te haja No se recomienda ponerle mucha harina Porque si no Valoramos rápido el aceite Ya tenemos nuestro aceite Un sol Dejamos calentar Siempre tiene que estar caliente Porque recuerden que todos los productos Están cocinados Y lo único que necesitamos Es dorar Nada más estas tumbiresas ¿No? Asegúrense de que No haya grumos Que no haya humedad Y que se haya Pegado bien Bien, entonces Vamos a esperar que se caliente el aceite Un par de minutos Para agregar nuestra yuca Y dorarla Bien, cuando ya están las papitas Formadas Hemos puesto a calentar nuestro aceite Hemos puesto nuestra yuca Bien, también lo pueden poner en un hoyito Y yo esta vez lo estoy haciendo acá Para que puedan verlo Observarlo Como va cambiando Ya El proceso de la yuca Vamos a dejarlo simplemente dorar De esta manera estaríamos ya casi Acabando nuestras recetas De las famosas Tumbiresas Tradicionales Bien, acá ya tenemos nuestra tumbiresa Ya Vamos a apagar el fuego Ahí está en color doradito hermoso Que da nuestro aceite de montazol Y nos sacamos el papel absorbente Ahora lo que vamos a hacer es emplatar Bien, y acá tenemos nuestra tumbiresa Para adecuadar la vamos a cortar en dos Ya Un ritmo Cremita que hemos hecho Que hemos hecho una cremita De okopa Mayonesa Clásico, ¿no? Los ceñitos Lo que hemos hecho Y así estaríamos acabando nuestra deliciosa tumbiresa Gracias a los productos Montesol Perú Que siempre estaré contigo Hasta que amara Amara Y así estaríamos atrapando nuestro Cremita que hemos hecho Y así estaríamos atrapando nuestra deliciosa